Quisiera estar contigo y no pienses que soy coática Tu verde me produce inseguridad Sigue bailando, sigue moviendo No le quites la emoción a la ocasión Sé que te gusta como muevo mis colores Lo veo en tu mirada en muchas combinaciones No tomes tiempo en encontrar el tono más perfecto Déjate llevar Tu mano en mi cintura, mi cama no es la tuya No vengas con problemas o puede que yo huya No espero que me lleves a conocer la luna Solo espero que lleguemos a la hora de la aventura Siento que tú vales Muévete a tu ritmo, sigue mi intensidad Hagamos esto, que no se acabe del olvido Hagamos el amor, pero recuerda lo que digo Y no pienses que soy coática Tu verde me produce inseguridad Sigue bailando, sigue moviendo No le quites la emoción a la ocasión Dime, nena, que te hace pensar Que al amanecer yo estaré aquí Si me lo pides, tal vez yo Volvería a la cama por ti Son tus superfluas caricias No, 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 las que no logro hacer entrar en paso Siento que todo vaya Muévete a tu ritmo, sigue mi intensidad Hagamos esto, que no se acabe del olvido Hagamos el amor, pero recuerda lo que digo Y no pienses que soy coática Tu verde me produce inseguridad Sigue bailando Sigue moviendo No le quites la emoción a la ocasión Si quieres estar contigo No pienses que soy coática Tu verde me produce inseguridad Tu verde me produce inseguridad Sigue bailando Sigue moviendo No le quites la emoción No le quites la emoción No le quites la emoción a la ocasión No le quites la emoción No le quites la emoción Pشرoso No le quites la emoción Gracias por ver el video.